hola cómo les va en este vídeo lo que vamos a ver es cómo grabar memorias y configurar el menú desde la pc con el programa chirp es válido para ft 817 818 897 en este caso voy a usar un 857 delta pero es compatible con varios equipos más bueno entran a la página de chirp van a descargas bajan la última versión que en este caso a fecha del vídeo es del 29 de abril dos días anteriores descargan el ejecutable lo instalan y tenemos el programa chirp ponen el cable cat en mi caso está en el com 1 ahora yo subí un vídeo recién ahora lo tengo que acomodar pero te lo voy a mostrar de cómo ponen el modo clon que es el que le va a permitir hacer la operación vamos a ver por si se escucha bueno ahí está lo que van a hacer es apretar estos dos botones y prender el equipo ahí está en clonemode y después apretan la para recibir y la c para hacer cualquier cosa tienen el vídeo en el canal bueno volvemos ahora lo tengo que acomodar le voy a poner bien el título y ahora ya estamos con el software vamos a descargar desde radio en este caso yo quiero leer para el 857 y 897 897 tienen que usar la opción esta que dice us usa bueno voy a apagar el equipo voy a apretar las dos teclas de la que les indique recién en el vídeo lo voy a encender voy a apretar ok acá dicen en el equipo primero apretó en el programa y después en el equipo en este caso la letra c que corresponde hacen a enviar bueno ahí me leyó el equipo yo acá como verán tengo un par de memorias si quiero vengo ahora les muestro cómo se agregan mostrar vacíos si acá por ejemplo yo quiero agregar ahora 145.750 en simple en simple en fonía si quiero acá le pongo el nombre le voy a poner como el de los chicos grupo creo que es grupo expedicionario l u no sé si me va a tomar puntos bueno la dejo así si me la toma y vamos a suponer que lo quiero enviar al equipo voy a subir a radio apretó recibir en el equipo y después apretó en el programa al revés que en el método para leerlo ahí son el equipo se reseteó voy a memorias en el equipo y evidentemente evidentemente no digo efectivamente está cargada perfecto me tomó los puntos todo está bárbaro ahora les voy a mostrar el tema de los menús el tema de los menús esto era hace rato que no lo uso canales especiales acá en setting bueno por ejemplo acá tenemos habilitamos por ejemplo en el 857 tenemos la opción de habilitar o deshabilitar de hf y hf la ganancia del micrófono el apagado automático la velocidad del cat todas las opciones el rf que le queremos configurar la potencia máxima de salida nivel de procesador y distintas opciones las opciones de cw las opciones de digital yo ahí lo tengo configurado para ft 8 también acá lo voy a poner en ese doble verde en la que se lo voy a poner el nb no lo voy a dejar deshabilitado panel esto lo voy a dejar así bueno acá pueden editar los colores del display yo en este caso lo tengo así con un azul el display no el naranja que viene original y después bueno acá tienen otras opciones más y ahora voy a apagar el equipo porque cuando le transferí salió del modo plom lo voy a aprender ahí ya lo tengo lo dejé preparado en mono en modo clon esto si quiero agarro me lo guardo bueno acá me va a quedar con la fecha esta me guardo una copia así ya tengo un respaldo pero quiero hacer una prueba quiero mirar un poco más que no lo estudié mucho el programa con estas deben ser las predeterminadas si canales especiales mostrar vacíos acuérdense que acá en mostrar vacíos era donde ustedes pueden ir configurando más canales voy a probar vamos a hacer ya está pero bueno la voy a cargar de vuelta acá está acá está si quieren configurar un repetidor ponen la frecuencia el nombre y si no tuviera creo que lo hace automático el tema debe estar en el menú seleccionado pero si no estuviera automático hay que ver el tema de la repetidora a donde se configura acá más o menos y si no me equivoco acá en el menú tendría que estar que en u y en b tenga los desplazamientos predeterminados a ver realmente no lo mire porque lo tomo enseguida por defecto pero bueno en algún lado tiene que estar eso pero con el menú por defecto yo lo resete a fábrica y lo configure sin problemas así que bueno si no hay que hay que mirar bien el manual bueno y después no sé qué más quiere qué más se puede configurar de acá yo lo quería para configurar memorias y tener un respaldo del menú para digitales y para fonía que ahí encontré un equilibrio si quieren se los muestro ahí les hago un paneo como está configurado ahora a mí me están dando bien en digital y en fonía ahí si quieren comparar los parámetros le hago una repasada por por todas las opciones así si quieren lo dejan igual y les va a funcionar bien en fonía como no tiene tuner yo prefiero que me esté marcando predeterminado el SWR la reflejada procesadores pitch panel acá les dejo las opciones y acá está la otra parte bueno con respecto a las radios vamos a suponer ahora yo voy a subir este pongo recibir en el equipo y ok acá así ya lo dejo con esta configuración ahí está guardo los cambios ok ya lo reemplazo y acá les quiero mostrar un ejemplo de todas las radios compatibles de más o menos las que son medias nuevas no al menos de las que yo de las que yo conozco bueno se puede trabajar el FTC 70 el 817 el ND calculo que será esta opción la usa como en el caso del 857 897 a ver la 8900 el FT3D no sabía yo lo tengo ahora después lo voy a probar estos son equipos nuevos también interesante como ha evolucionado el viejo y querido Chirp bueno espero que les sirva y será hasta la próxima chau chau 7-3